En la cocina con Ernesto, mira, carne molida, los tamales con picadillo o tamales de picadillo. En la cocina con Ernesto, vamos a hacer tamales de picadillo con carne molida. En la cocina con Ernesto. Vamos. Bienvenidos, se hace nuevo a mi canal en la cocina con Ernesto y esta es la carne molida, 5 libras. Lo que viene siendo, ocuparemos la mitad, 2 kilos y medio. Viene siendo en total de carne molida. Lo que necesitaremos para hacer el marinado es sazonador, 2 tomates, 2 chiles guajillo, 1 chile pasilla largo, 3 dientes de ajo pelados, por supuesto, tomatillo verde, media cebolla y alrededor de 5 chiles pico de pájaro para darle el sabor y el resaltor. En los condimentos utilizaremos lo que viene siendo 2 consomés. Estos son de pollo, pero pueden ser de res también. Un cubito de achote. Aquí tengo cumino y orégano, pimienta y sal. Las cantidades te las voy a dejar, ya sabes dónde, en la cajita de información. Ahí va a estar esa información. De aquí tengo zanahoria picada y lavadita. Papa, de la misma manera, 3 tazas aproximadamente de taza de papa bien picada. Aquí tengo albergitas o pis, como le decimos acá, o chícharos, como le dicen en México. Y el primer paso va a ser este, sazonar o medio freír o sofreír, sin llegar a quemar los chiles, la cebolla y el ajo. Vamos a comenzar por el ajo y la cebolla. Pondremos un poquito de aceite, dijera, una cucharada aproximadamente. Y la candela del fuego tiene que estar muy bajo, no alto. Vamos a hacerlo con paciencia. Y suscríbete a mi canal. Y acciona esa campanita, si aún no la has hecho en la cocina con Ernesto. Bienvenido. Y ahí vamos a estar poniendo también los chiles guajiros y los vamos a cortar con tul y semilla, con toditito, todo, menos donde estuvo colgado. El chile largo pasilla también. Así como ves. Y la candela muy baja. Lo que queremos es un pequeño tostado, no mucho. Aquí tengo los chiles pico de pájaro y estaríamos revolviendo gradualmente sin que se pegue en la sartén y muy bajito. Bajita la candela, la lumbre. Y ahí ves cómo va ya cambiando la tonalidad. Este proceso te tarda aproximadamente un minuto, un minuto y medio. No toma mucho. Para posteriormente vamos a echarle agua y hervirlo por otro minuto más. Pero aquí vamos en el video. En la cocina con Ernesto preparándonos el aderezo que va a llevar, el picadillo, que vamos a hacer unos tamales deliciosos que me quedaron de chupete. Y ahí está, mira. Sazonándose los chiles. Ves cómo el aceite ya cambió su color, está tirando. Ahí en la paleta te puedes dar cuenta. Y ahí vamos a ponerle el agua. Tantita, no mucha. Y lo vamos a hervir por un minuto. Lo tapamos para que sea más rápido el hervir. Como lo ves aquí, lo alcanzas a ver con el vapor, mira. Ahí está, ahí está. Y ahí lo vamos a dejar tapado y lo reposamos y que va a hacer que el chile se ponga blandito y se termine de cocinar en ese calor. Y dejarlo enfriar a la temperatura hambriente. Aquí ya pasó ese tiempo, como lo estás viendo. Y aquí en los exteriores de la casa haciendo estos tamales deliciosos. Ayúdate como se te haga más fácil sin hacer chorreadero. Yo estoy aquí trabajando en la parte exterior de la casa y a veces se me dificulta, pero sacando aquí todo el evento. Y aquí tengo el chipotle. Este es opcional. A algunas personas no les gusta, a otros sí. A mí me encanta y lo pongo en algunas de mis comidas. Solo utilizaré dos y pues es opcional si tú lo quieres ponerlo, amiga, amiga. Regálame tu like. Por favor, que es gratis. Aquí tengo las especies, los dos cubitos, el orégano, el comino, la pimienta y la sal. Todo lo vamos a revolver, perdón, lo vamos a licuar, quiero decir, por el aproximado de un minuto y medio a dos minutos a que se quede muy pero muy bien licuado porque no la vamos a colar este aderezo así como va. Bien licuadito y este es el que va a ir con la carne molida. Y es todo, amiga, amigo. Fácil. Anímate a hacer estos tamales de picadillo que te van a quedar de rechupete. Y aquí utilizaremos solo la mitad, son dos kilos y medio de carne molida. La vamos a poner en una sartén amplia. No le pongo aceite porque esta carne ya de en sí viene siendo un poco grasosa y tira bastante aceite. Y ahí estamos revolviendo, desbaratando la salchicha, la media salchicha que quedó de la carne molida. Y revolver. No vamos a cocerlo demasiado ni tampoco lo queremos muy caldoso porque queremos un sofrito que vaya dentro del tamal y que no se chorree el tamal. Entonces lo vamos a lograr de esta manera poniéndole poco aderezo del que licuamos y tampoco vamos a cocer las verduras que le vamos a poner porque a la hora de la cocción que es una hora con 10 o 20 minutos ahí se va a cocer la papa, allí se va a cocer el chícharo o las albergitas y la zanahoria. así como ves el aproximado de media taza o de una taza es lo que le puse del aderezo y el demás ahí me quedó para otros guisos que yo voy a hacer. Revolviendo para que todo el aderezo se se mezcle con la carne y estaríamos integrando las verduras alberjas albergitas zanahorias y las papas si tienes alguna otra verdura que desees añadir pues ya sería tu gusto amigo amigo espero que te guste el video y lo compartas con tus amistades amigos conocidos familiares y todo el que se deje para que así este video se distribuya y en la cocina con Ernesto te da las gracias y revolvemos todo muy bien de manera que se integre y es todo realmente es todo porque de ahí vamos a dejar que se repose un ratito como te digo y te lo repito no lo queremos caldoso porque va a ir en el interior del tamal y no queremos un tamal chorreado y dale ese me gusta y gracias es todo en el siguiente paso fácil ya aquí en elaboración total de los tamales tengo esta masa te dejaré el enlace link como la hago con su respectivo caldo consomé y también la manteca mantequilla aceite queda una masa perfecta manejable para hacer los tamales aquí tengo las hojas limpiecísimas lavaditas y el aderezo seco y recuerda ahí no está cocida la papa ni la zanahoria que se va a cocer en la olla vaporera y esta mágica tapaderita el descubrimiento que hice yo bueno eso vamos a necesitar para extender la masa que ahí te voy a dejar también el enlace de ese video para que veas con detalle como lo hago así parecido a este pero con más escenas y más tomas de otros ángulos que te van a gustar mira la masa que manejable para hacer este tamal y el picadillo que ya elaboramos que se va a cocinar dentro de la masa y así en el tamal doblamos suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y acciona esa campanita en la cocina con Ernesto te lo agradece y lo acomodamos de una forma medio vertical para que no se nos vaya a derramar el interior de lo que pusimos en el tamal desparramamos con la tapadera mágica y ponemos en la parte de al lado de la masita rollamos hacia adentro aseguramos la parte de abajo para que no se derrame apretamos un poco en medio y lo ponemos en medio vertical de nuez ahí va de nuevo desparramamos desparramamos si ves que sobra como allí lo puedes colocar dentro de lo que viene siendo donde extendiste el tamal y toda esa masita sirve no la tires no la tires amiga amigo y espero que te guste este video y lo compartas y ahí lo vas asegurando y aprietas un poco y aseguras el tamal que quede bien compactado ahí vamos otra vez luego ponemos la masa la descendemos ahí merito mira sobra tantito hacia adentro ponemos el relleno doblamos y ahí está sencillo fácil anímate a hacerlos quedan deliciosos en su punto y la papa queda en su punto la zanahoria en su punto no quedan batidas porque no las cocí si las hubiera cocido entonces sí aquí en esta olla la suficiente agua donde lo indica con sus respectivas pedacitos de aluminio que me avisan que no está seca la olla vamos a empezarlos a acomodar en la pared de la olla recargándolo uno con el otro ayúdate con tu mano y ahí uno a otro se van a ir recargando sin apretarse mucho porque crecen un 10 o 15 o 20% de su tamaño original ya en la hora el momento de que los vas a cocinar amigo amigo espero que te guste este video y lo compartas y así como ves y ahí ya le metimos el turbo uno tras otro los acomode me salieron alrededor de 30 tamalitos si no creo que 25 a 30 tamalitos y muy deliciosos los puedes acompañar con la salsa de tu preferencia salsa roja o con una salsa criolla muy tradicional de sur américa como se comen los tamales en sur américa y así como ves recargados uno tras otro una vez que ya se quedaron en los de la pared ya más fácil es trabajar y acomodarlos uno tras otro sin apretarlos mucho las hojas que no sobraron para que no se vayan a venir hacia abajo una vez que se cuezan con una bolsa grande muy amplia limpia obvio por supuesto la acomodamos para que el vapor se quede atrapado sea la cocción pareja me funciona bastante este método lo comparto contigo amigo amigo para que lo utilices en tu próximo proyecto de tamales lo tapamos y esa tapadera que le pongo encima es para que tenga más peso y no se me acabe no se salga quiero decir el vapor ahí a partir de ese momento que empieza a tirar ese vapor se le baja la temperatura abajo la candela el fuego y es una hora con 10 minutos lo puse yo ya dependiendo si llenas la olla pues una hora con 20 pero arriba de una hora siempre amigo amigo te comparto este conocimiento aquí ya pasó el tiempo y reposaron otra hora para que termine su cocción a su fuego a su vapor y así vienen quedando riquísimos los tamales como ves mira se extienden de la hoja quedan perfectos esponjosos están en su punto riquísimos me encantaron y vamos a seguirlo haciendo próximamente estos tamales hasta para vender mi anime y mira delicioso quedaron los tamales anímate amigo te doy las gracias por si llegaste al canal y eres nuevo ahí tengo otros y muchos más videos de tamales de todos estilos espero que te gusten comparto mis secretos en la cocina con Ernesto aquí te dejo la receta lo necesario y pues mi canal disponible para que te suscribas y bienvenido si eres del país que aparecen las preciosas banderitas que están en la cocina con Ernesto te da las gracias nos vemos en la próxima hasta luego adiós chau 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 Gracias por ver el video.